En un acto sin precedentes y, a solo tres días de concluir con su papel de primera dama, Angélica Rivera, abrió las puertas de la residencia oficial de Los Pinos a los conductores de, Ventaneando, A.S.I. Lo reveló Patti Chapoy, el encuentro con la esposa de la UN presidente, Enrique Peña Nieto, ocurrió hace unos días, cuando Rivera ofreció un desayuno donde compartió con sus invitados varias anécdotas de estos seis años. De acuerdo con Ola, según las fotos que circulan en redes sociales, todos los conductores del programa de TV Azteca estuvieron presentes en la convivencia con Angélica Rivera, quien se convirtió en la anfitriona de un breve recorrido por la residencia oficial que, en tres días dejará de ser su hogar. De acuerdo con lo relatado por Chapoy, también tuvieron la oportunidad de compartir con Maricha, la hermana de la Angélica Rivera, quien les regaló un presente con chocolates. No te pierdes todos los detalles de la visita que el equipo de Te esperamos a las 4pik.twitter.com barra jobstube21erp, ventaneandooficial, arroba ventaneando 1. 27 de noviembre de 2018 Cabe mencionar que la convivencia con Angélica, fue más como actriz formando parte de esta familia del medio artístico para la cual trabajamos y nos dedicamos, comentó Daniel Bisoño quien aseguró que esta no es la primera ocasión que acude como invitados a los pinos. Nos trataron muy bien, Angélica muy agradable, muy sencilla, por su parte, Pedrito Sola destacó la apertura que la primera dama tuvo con ellos contarnos sus cosas, sus anécdotas como primera dama. Como mujer, como esposa del presidente, además no se quejaba, sino que nos contaba las situaciones como ella las vivió, tanto las fabulosas como las giras, las convivencias con las esposas de los presidentes, con los presidentes mismos como las situaciones medio incómodas durante los 6 años que fue primera dama. Explicó, nos contó cómo la conquistó el presidente, reveló Sola, anécdota que según Patty contará en un libro que planea escribir sobre esta etapa de su vida, en la que narrará a detalle su papel como esposa del presidente.nl. Explicó, nos contó cómo la conquistó el presidente, reveló Sola, anécdota que según Patty contará en un libro que planea escribir sobre esta etapa de su vida.